Hoy vamos a hablar de terrorismo climático y la vaina suena fuerte. Al inicio pensábamos que era solamente mujeres locas tirándole salsa de tomate a pinturas como el caso de Van Gogh. Luego hemos visto otras mujeres también haciendo eso en otras galerías de arte. Y ahora encontramos gente bloqueando pistas, bloqueando carreteras. Y el último caso, que me lo pasó mi compañero Aldo Machado, un par de científicos locos que se han pegado con goma en las instalaciones de Volkswagen en Alemania. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? Y inocentemente, yo creo que la mayoría pensábamos que lidera simplemente fomentar la energía verde, que es menos de 1.5% de toda la energía del mundo, tratar de reducir el uso de gas y gasolina y petróleo en general para que la inflación se dispare. Eso es lo que pensábamos, pero todos fuimos inocentes. El negocio, el verdadero negocio, y acá es donde nos van a succionar hasta el último puto centavo, se llama Carbon Offsets o bonos de carbono. ¿Qué son bonos de carbono? Esto me lo explicó mi profesor Brack Egg, que fue ministro de Ambiente acá en Perú, hace muchos años ya falleció, un gran profesor. Y la idea de los bonos de carbono es que las empresas que generan emisiones de carbono necesitan compensarlo. ¿Y cómo lo hacen? Comprando estos bonos que garantizan que ciertas áreas, puede ser, hay bonos verdes y bonos azules. Bonos verdes es, por ejemplo, un pedazo de bosque, lo reservas, y estos arbolitos están protegiendo, están reduciendo las emisiones de carbono. Y también hay bonos azules, que son zonas de ríos, manglares, pequeñas partes de playas y océanos. La idea es que con los bonos verdes generas que los árboles puedan, de alguna manera, compensar las emisiones de carbono. Y con los bonos azules, que las algas también puedan compensar. Y tengo entendido que las algas hacen un mayor trabajo que los árboles. Pero para no ir tan a detalle, acá hay un tema. ¿Quién está fabricando esta nueva clase de activos? La gente de dinero. Ellos están fabricando sus propios activos y se los están vendiendo a los bancos y diversas instituciones para que ellos se los vendan a las corporaciones. Y la consulta es, ¿y quién va a pagar esa mierda? Todos nosotros. Y ahora tiene sentido porque las aerolíneas, las tarjetas de crédito, cada vez que consumes algo te están diciendo, tu emisión de carbono o tu huella de carbono es esto. Por ahora solamente te lo menciona. Pero luego van a ver que esta huella de carbono va a ser un impuesto adicional que va a ir para estos carbon offsets. Y la metida de verga no termina ahí. O sea, no es solamente que le van a quitar la plata al consumidor final, le van a poner un impuesto extra. Sino que estos bosques, estas áreas que están reservando, muchas veces son áreas que igual no se iban a tumbar. Por ejemplo, hay bosques donde los millonarios o billonarios utilizan para cazar animales. Y ellos son los dueños del bosque. Ahora no solamente tienen su bosque donde pueden cazar animales, sino al mismo tiempo están monetizando con estas emisiones de carbono. No queda ahí. Hay muchas instituciones que están vendiendo varias veces la misma área verde o azul a diferentes bancos e instituciones financieras. E instituciones financieras. Entonces pueden ver que la próxima burbuja financiera tal vez no sea otra más que el mercado de bonos de carbono. Y para hacerlo más todavía curioso, van a tratar de, en inglés le dicen pump it, cuando quieren activar un activo para que suba. Así como las criptomonedas en el año 2020-2021, hacen el pump it para que toda la clase media se meta en eso. Y después cuando toda la clase media se mete, hacen el dump it. Tumban el activo. ¿Y qué sucede? Si se ponen a pensar, la clase media ya hace unos años entendió que el dinero siempre pierde valor. Entonces la clase media empezó a invertir en terrenos, departamentos. Por último, si no tenías dinero para comprarte tu terreno, departamento, por lo menos te metías y comprabas una acción de Tesla, comprabas una acción de cualquier empresa. Tratadas de tener algún tipo de activo que pueda compensar la inflación. ¿Y qué van a hacer estos? Van a hacer que estos activos de Carbon Offset sean tan atractivos que luego las financieras y los fondos de pensión se enfrasquen en esto y después lo van a tumbar como han hecho actualmente con el mercado de bonos y como han dejado sin pensión a mucha gente en Reino Unido. Algo adicional que también estaba chequeando de este último acto de terror o esta última estupidez que han hecho de pegarse en la fábrica de Volkswagen que a todo esto Volkswagen ha autorizado a esa gente que se quede. Entonces vemos nuevamente, así como las galerías de arte les permiten tirarle salsa de tomate a la pintura y aparecen después de que han dado su mensaje, las chicas locas, acá también a estos científicos locos los dejan que se queden un día y tú dices, ¿qué empresa va a dejar que desconocidos se queden de madrugada dentro de las instalaciones? Nadie lo haría. Pero estos científicos también lo que están pidiendo y esto hay que prestar atención, están pidiendo que se reduzcan los límites de velocidad. Porque claro, mientras más velocidad utiliza tu auto, más consumo de gasolina va a tener. Entonces que para cuidar el medio ambiente quieren límites de velocidad. Pero la verdad detrás de esto es lo que quieren es más multas para seguir sacando aún más platita y al final lo que quieren hacer es que la gente no pueda utilizar autos. Y personalmente yo me he comprado mi bicicleta eléctrica, estoy contento con esa bicicleta eléctrica, pero entiendo que mucha gente necesita su auto y mucha gente está primero zapateando con el costo de los combustibles, con los tickets de velocidad, que acá en Perú también es un problema. Y vamos viendo como las redes sociales, estos grupos activistas, las grandes organizaciones se amarran para promover este contenido. Mucho otro contenido a veces de corrupción que encontramos en nuestros países, cuando tratamos de hablar de eso, no se viraliza, le hacen algo que se llama shadow ban, o sea lo ocultan. Pero cuando se tratan de activistas del cambio climático, puta la vaina se dispara. Y eso es lo que quieren, hacer creer que el mundo se va a acabar ahora y que el problema más grande es el cambio climático. Cuando el problema más grande es la falta de alimentos y el costo de los combustibles, hoy en día, con la excusa del cambio climático, también les están poniendo más trabas a los granjeros para que no puedan sembrar sus cosechas, les están sacando más dinero para que los alimentos lleguen más caros a nuestras mesas. Y antes de cerrar esto, para dejar claro qué es lo que podemos hacer, esa es la consulta. Pero antes recordarles que si desean revisar estos episodios en inglés, los encuentran en Google Podcast, en Spotify, me encuentran como Ancol Balta. Ahora acabo de llegar al gimnasio, por un rato me baño bien y lo voy a grabar en inglés. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener cuidado con todas las organizaciones internacionales que quieren meterse a nuestros países. Acá en el caso de Perú estoy escuchando algo de la OEA. Hay que tener cuidado. Ninguna pinche organización internacional tiene que meterse a nuestro país porque ahí está el control. Nuestro presidente no es el más hábil que hemos tenido. Personalmente no me gusta. Hay gente que aún le agrada a nuestro presidente, pero más que el pinche presidente, para mí el peligro son estas organizaciones internacionales. Así que cada vez que escuchemos palabritas, ¿no? Organizaciones internacionales viniendo, no. Emisiones de carbono, tampoco. Cualquier vaina verde que quieran fomentar justo ahora que hay problemas de inflación y de energía y de falta de alimentos no se puede aceptar. Hay que estar atentos y que el gobierno entienda que la gente puede hueviar, pero que también presta atención en las cosas importantes. Que la gente puede estar haciendo su TikTok, pero también sigue las noticias que valen. Así que los exhorto a todos ustedes a compartir noticias de interés en sus feeds. Muéstrenle a su gente lo que está sucediendo. Investiguen por su cuenta. Yo lo que he revisado para este episodio, he visto un episodio de John Oliver, que es un poco de izquierda el pata, pero tiene a veces cosas interesantes. He visto también el tema de inversiones. Lo encontré en el episodio de Robert Kiyosaki. Y cómo están promoviendo ahora el tema de estos bonos como commodities. Y bueno, hay varios más. Si ponen, solamente pongan Carbon Offsets en YouTube y van a encontrar bastante información. Y mientras más investiguen, más se van a asustar y van a ver la importancia de compartir la palabra con más hermanos. Espero que les haya gustado. Ya saben, si desean trabajar conmigo de manera directa, si desean que los capacite en ventas, en temas de negocios, branding personal, todo lo hago en inglés. Pueden ir a inglesparacholos.com Y si no saben inglés, les enseño inglés de paso en el programa. Inglesparacholos.com Si desean mis suplementos, josebalta.com Envíos a todo el Perú. Y si desean contactarme para pedirme el audiobook de cómo dejar de ser una putita, pueden hacerlo al más 51-9890-23-986 La bendición para todos ustedes. Si desean seguir mi Instagram, subo videos diarios, Tío Balta. Y estos episodios en español, también Google Podcasts, Spotify, con mi nombre José Balta. La bendición y voy a revisar sus comentarios y no se olviden de darle like al video para que pueda trepar en el algoritmo. Nos estamos viendo.